Dios con nosotros, Evangelio de hoy, orando al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración Mi experiencia del amor de Dios Coloquio Oh Señor mío y Dios mío, que estás realmente presente a nuestros ojos en esa hostia inmaculada. Ejercitos innumerables de ángeles rodean tu trono. Estamos arrodillados en medio de esos espíritus puros, que se encuentran dichosos ante ti. Los querubines y los serafines se cubren con sus alas al contemplarte. Ellos se consideran indignos de estar siquiera en tu presencia. Y yo, Señor, ¿qué debiera ser? Ellos te contemplan con sus inteligencias sin mancha. Yo, yo, tu pobre criatura, te introduzco en el cuerpo, en mi alma, asombrándolos y te llamo mío. Y lo eres en realidad, con una unión que no existe en el mismo cielo. Solo para hacerte mío, encarnaste en María, te humillaste hasta no poder más y moriste en una cruz. Solo para escuchar de mis toscos labios que eres mío, te quedaste hasta el fin de los siglos en una hostia consagrada. Una de tus mayores dichas es hacer feliz al hombre, reduciéndote a ser su propiedad. Pues ven, Señor mío y Dios mío, que te abro mis brazos, mi corazón. Creo, y ante cualquier sagrario, caeré de rodillas emocionada, repitiendo mil y mil veces estas palabras que me enajenan, que me enternecen, que me obligan y que me santifican, Señor mío y Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.